Te va a pintar de izquierda señores, este territorio ya el 1 de julio lo vamos a ganar con la Diputación Federal, con los senadores, con nuestro Presidente de la República, a Corosa y lo único que les pido es eso compañeros, amor, amor entre nosotros, unificación, grandeza de nuestro pueblo eso es lo que necesitamos, un liderazgo auténtico en este pueblo señores vamos unidos por la izquierda, muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias, muchas gracias vamos ahora compañeros, les pedimos por favor a nuestra representación, próxima representación en el Senado tenemos las dos fórmulas presentes, agradecemos a nuestro candidato líder el candidato al Senado Alejandro Encina Rodríguez, fuerte el aplauso también está con nosotros, como fórmula el Senado, el compañero y próximo senador de la República, Emilio Ulloa y justamente en esta ocasión, para hablar de nombre de nuestros candidatos al Senado tiene un acto de grandeza y de unidad, vamos a escuchar del Movimiento Ciudadano futuro senador, futuro senador, Emilio Ulloa muy buenas tardes, compañeras, compañeros las circunstancias en las que hoy estamos nos tiene que obligar a actuar con mayor responsabilidad y tareas en los próximos días ya vimos que el presidente municipal, el presidente municipal quitó, quemó, las y aquí enfrente está lo que han venido haciendo el presidente municipal cree que es el cacique de Chalco le decimos que estamos en una campaña le decimos a Eruviel Ávila, a Ernesto Neber que no se vale que estén haciendo de esta manera tirando la propaganda ¡Viva el partido de la revolución democrática! ¡Viva! ¡Viva el partido del trabajo! ¡Viva! ¡Viva el Movimiento Ciudadano! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva! ¡Viva Corena! ¡Viva Corena! ¡Viva Corena! ¡Viva Corena! Muchas gracias ¡Viva Corena! Aquí está, muchas gracias Emil Ulloa Señoras y señores, no vamos a hacer más preámbulo Leal, trabajador y también muy aguantador Así es nuestro próximo presidente ¡Escuchemos! Andrés Manuel López Obrador ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Está lloviendo, pero nos aguantamos, ¿verdad? Vamos a escuchar primero a nuestro candidato al Senado, Alejandro Encinas Y luego hablo con ustedes ¿O les afecta mucho la lluvia? Lo que afecta aquí en Chalco es la inundación Que nunca han podido resolver estos gobiernos corruptos del Estado de México Pero ya vamos a hablarles Muchas gracias Compañeros y compañeros Yo creo que deberíamos de ver en esta lluvia un buen presagio Porque con esta lluvia va a florecer nuestra campaña por la presidencia de la República En el Estado de México Y aquí en Chalco vamos a comprometernos todas y todos A hacer nuestro mayor esfuerzo Para entregar buenas cuentas Porque aquí en Chalco vamos a cimentar el triunfo De Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República Vamos a enfrentar muchas adversidades Como nos lo hicieron en la campaña gobernador Van a querer comprar conciencias Va a haber amenazas Va a haber chantaje con retirar los programas sociales Pero vamos a ir casa por casa En cada una de las colonias De Chalco y de todo el oriente del Estado de México A convencer a la gente Que por encima de las amenazas Las presiones y los chantajes Está nuestra dignidad Y la necesidad de cambiar las cosas Por el bien de nuestros hijos Y estoy convencido que aquí en Chalco Vamos a empezar a recuperar la esperanza Esa esperanza que todas y todos los mexiquenses Han depositado en Andrés Manuel López Obrador Y en el movimiento progresista Para poder tener certeza en el futuro Un futuro de dignidad Un futuro con trabajo Con bienestar Con respeto a nuestras familias Que es lo que tanta falta Le hace a este país Por eso Vamos todos unidos Y cumpliremos nuestro compromiso con Andrés A quien llevaremos de nueva cuenta A ganar la elección presidencial ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Ahora sí Con ustedes Nuestro próximo presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Que viva México! 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 Amigas, amigos De Chalco De Valle de Chalco De Valle de Chalco De Zapaluca Y de todos los municipios De esta región Del Estado de México Primero Agradecerles mucho De todo corazón Por estar aquí A pesar De la lluvia Muchas gracias Por expresar de esta manera Su apoyo A nuestro movimiento Ya ustedes Saben Que estamos luchando Para transformar A nuestro país Para lograr Que haya un cambio verdadero Saben ustedes Que habemos Cuatro candidatos A la presidencia Tres hombres Y una mujer Pero lo cierto La verdad Es Que tres candidatos Dos hombres Y una mujer Representan Más de lo mismo No hay Diferencia Nada Y esto no es un asunto De La personalidad De los candidatos Esto tiene que ver Con los proyectos Que representamos Y repito Tres candidatos Representan El mismo proyecto Quieren Quieren La continuidad De la política De corrupción Quieren La continuidad De la política De injusticias De la política De privilegios Que está Destruyendo A nuestro país Con mucho orgullo Les digo A ustedes Que nosotros Representamos La posibilidad Real De un cambio Verdadero Por eso Estas elecciones De julio Van a ser Decisivas Definitorias Porque los mexicanos Vamos A decidir Entre dos Opciones Dos caminos Una de dos O más de lo mismo O un cambio Verdadero Un cambio Verdadero Así están Las cosas De claras En el país Por eso Me da gusto Estar aquí Con ustedes He venido A Chalco He estado En Valle de Chalco En Iztapaluca En toda esta región Del Estado de México En muchas Ocasiones Y ahora regreso Casi al inicio De mi campaña Presidencial Para hacer Con ustedes Compromisos Para decirles De que las cosas Realmente van a cambiar Quiero Decirles De manera Sincera De corazón Que el cambio Verdadero Significa Acabar Terminar Cortar De tajo Con la corrupción Que ha imperado En el Estado de México Y en todo el país Cambio Verdadero Es Acabar Con la corrupción Que tanto daño Le ha hecho Al Estado de México Y tanto daño Le ha hecho A nuestro país Cambio Verdadero Es distribuir El presupuesto Nacional Que es dinero De todos Los mexicanos Con justicia Que ya no se siga Quedando el presupuesto Arriba Solo para beneficio De traficantes De influencia Y de políticos Corruptos Cambio Verdadero Es que Los 3 billones 700 mil millones Del presupuesto Nacional Se distribuyan Y alcancen A todos Porque es bastante Ese dinero Si se divide En partes Iguales Alcanza para entregar 10 mil pesos Mensuales Por familia Y eso No sucede Porque todo ese dinero Se lo roban Quieren mantener Este régimen Solo en beneficio De una minoría A costa del sufrimiento De la mayoría De la gente Por eso Tenemos que seguir En este movimiento Y luchar Para que en estos Dos meses y medio Se logre Una verdadera Transformación Yo Vengo con ustedes A pedirles Tres Cosas Que hagamos Tres compromisos Sencillos Esto No es un mitin Tradicional Aquí es una asamblea Estamos participando En una asamblea Donde todos Formamos parte Porque todos Tenemos que participar Para lograr El renacimiento De México No es nada más Responsabilidad De un líder De un dirigente Es asunto De todos Solo No podríamos Necesitamos El apoyo De todo el pueblo Lo decía Bien Ese gran presidente El mejor que ha habido En la historia Del país Siempre lo repito Benito Juárez Que decía Con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Nada ¿Cómo podríamos Enfrentar A Los potentados Si ellos Que no quieren El cambio Porque a ellos Aunque le vaya mal Al pueblo Aunque le vaya mal A la nación Siempre les va bien ¿Cómo los podríamos Enfrentar? Si Tienen dinero A raudarles ¿Cómo podríamos Enfrentarlo? Si ellos Tienen de su lado A los medios De comunicación No a todos Los medios De comunicación Porque afortunadamente Hay medios De comunicación Que cumplen Con su responsabilidad De informar Un aplauso Para los medios De comunicación Libres Que hay en el país Pero tienen El control De los medios De comunicación Más influyentes Sobre todo De la televisión ¿Cómo enfrentar A Estos Potentados Si tienen Los aparatos De gobierno Utilizan El gobierno Aquí en el Estado De México El gobierno De Chalco Para favorecer Al PRI Para favorecer Al candidato De ese partido ¿Saben cómo? Los vamos A ganar Con el apoyo Y la participación De la gente Porque nosotros Tenemos Lo mero principal Tenemos el apoyo Y el respaldo De los mexicanos ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo no se va a poder? Es cosa nada más de recordar la historia Cómo pudo Hidalgo y pudo Morelos Y se enfrentaron a los opresores de esa época Y lograron la independencia nacional ¿Cómo no se va a poder si Juárez enfrentó a la reacción a la derecha A los conservadores y a los extranjeros Y se logró restaurar la república Y se logró que México fuese un país libre e independiente ¿Cómo no se va a poder si los Flores Magón, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero, el general Cárdenas Enfrentaron a la dictadura porfirista Y se lograron los cambios que eran necesarios ¿Cómo no vamos a poder nosotros si somos millones a nivel nacional? Vamos a transformar este país Ese es el propósito que tenemos Vengo, repito, a hacer con ustedes compromisos Les pido tres cosas A ver si están de acuerdo Primero Que cada uno de los que está aquí Cada mujer, cada hombre Que ya para qué les digo Si están conscientes Si están aquí bajo la lluvia Ya está hasta de más Decir que ustedes son Ciudadanos Libres, conscientes Convencidos Yo les pregunto Que nos Si nos van a ayudar A informar En estos dos meses y medio Nos van a ayudar A informar y orientar a la gente ¡Sí, señor! Tenemos que correr la voz Tenemos que estar informando Porque ahí está la clave de todo Para que no manipulen a la gente Hay que estar informando A los familiares A los vecinos Hay que estar informando En el trabajo En la escuela En el camión En la plaza pública Informar, informar Y orientar mucho a la gente Sobre todo En esta región Porque estos mañosos Corruptos Tienen un truco Bien ensayado Primero empobrecen al pueblo Y luego cuando hay elecciones En temporadas como esta Empieza la repartidera De migajas Empiezan a entregar despensas Materiales de construcción Tinacos Dinero efectivo Para obtener los votos Seguir en el poder Y seguirse robando El dinero del presupuesto Hay que orientar mucho a la gente Hay que decirle que eso que dan En víspera de las elecciones Es pan para hoy Y hambre para mañana Que el pueblo ya no está para limosnas El pueblo lo que exige Es justicia Hay que decirle a la gente Que se aguante Que no venda su moto Que son dos meses y medio Que las cosas realmente van a cambiar Y van a haber beneficios No se van a recibir migacas Se van a tener derechos sociales Todos los adultos mayores Van a tener una pensión como es En la Ciudad de México 930 pesos mensuales Todos los adultos mayores Del país Van a tener Ese beneficio Aquí No hay ese beneficio Y está muy cerca La Ciudad de México Porque allá sí Y aquí no Por la corrupción que hay En el Estado de México Hay que decirle a la gente Que se aguante Porque al trufo de nuestro movimiento Va a haber pensión Para todas las personas Con discapacidad Que va a haber becas Para madres solteras Que va a haber becas Para todos los estudiantes De familias Como ustedes De escasos recursos Económicos Va a haber becas También para todos los estudiantes De preparatoria Como es en la Ciudad de México Y estoy haciendo el compromiso Y lo voy a cumplir De que ningún joven Que quiera ingresar A la universidad pública Va a ser rechazado 100% De inscripción A todos los jóvenes Que quieran estudiar En las universidades públicas Díganle a la gente Que va a haber trabajo Que va a haber trabajo Porque actualmente No hay trabajo En ninguna parte del país Díganle que eso es El cambio verdadero Y que se aguanten Que no vendan su voto Y si Es mucha la necesidad Pues entonces Díganles Que está permitido Decir Una mentira Piadosa Que le digan A estos mañosos De que Les van a dar el voto Que Cuando lleguen A hacer las listas De que les van a entregar Los materiales de construcción Que se apunten Que reciban El bloc Y las láminas Y la varilla Y las despensas Que les quiten todo Porque esto también es dinero Del mismo pueblo Pero que a la hora de votar Que recuerden Que el voto Es libre Y es secreto Y que cada quien vote Con libertad Por lo que le dicte Su conciencia Eso es Lo que hay que estar Informando Orientando Despertando Al pueblo Decirle a la gente Que el voto Es la única arma La única arma Que tiene el pueblo Para lograr que las cosas Cambien En su beneficio Me van a ayudar Nos van a ayudar Para informar Y orientar Al pueblo Que levanten la mano Los que van a ayudar Lo segundo Que les quiero pedir Ya saben ustedes Que hemos venido Apuntando Sumando Voluntades Para que Las mujeres Los hombres Conscientes Como ustedes Nos ayuden Como protagonistas Del cambio verdadero Ya lo saben ¿Verdad? Sí Bueno Les pregunto ¿Nos van a ayudar? Como protagonistas Del cambio verdadero Aquí estamos Si saben ¿Cuál es la tarea? Sí A ver cuál es Convencer a cinco Convencer A cinco más ¿Están de acuerdo en eso? Sí Que cada mujer Cada hombre Libre Consciente Convenza A cinco Ciudadanos más Tenemos Que ayudar Todos Como protagonistas Del cambio verdadero Que levanten la mano Los que van a ayudar Como protagonistas Del cambio verdadero Estamos Trabajando Y lo tercero Tercer compromiso Tenemos que Defender los votos Que no vuelva a pasar Lo del 2006 Tenemos Que defender los votos Tenemos que cuidar Las casillas Tenemos que tener Representantes En todas las casillas De Chalco De Valle de Chalco Aquí ya Ganamos En el 2006 Y vamos a volver a ganar En el 2012 Toda esta región Del Estado de México Pero tenemos Que cuidar Los votos Por eso les pregunto ¿Nos van a ayudar Como representantes De las casillas? Que levanten la mano Los que van a ser Representantes En casillas Eso es Lo que Se necesita ¿Qué les ofrezco yo? ¿Cuál es mi compromiso? Yo les ofrezco No traicionarles Jamás Voy a traicionar Al pueblo de México Eso lo pueden tener Muy Seguro No voy A traicionar La confianza Que han depositado En mí Millones De mexicanos Les ofrezco También Mi experiencia Fui jefe de gobierno En la Ciudad de México Y ahí están Los resultados Les ofrezco De que voy A atender A todos Voy a respetar A todos Voy a escuchar A todos Pero Le vamos A dar La preferencia A la gente Humilde Y a la gente Pobre De nuestro país Les ofrezco Mis sentimientos Les ofrezco Mi corazón No les voy A fallar No voy A defraudar Al pueblo de México Me da mucho gusto Estar con ustedes Ya Nos permitió la lluvia Hacer Esta asamblea Si Se tratara De un acto Del PRI Ese señor Hitingo Ni se hubiese bajado Del helicóptero En el que anda Ya para terminar Ya para terminar Pedirles que Apoyen A todos Nuestros candidatos Que apoyen A nuestros Candidatos A señadores Nos van a apoyar Apoyen A nuestros Candidatos A diputados Federales A nuestra Diputada Candidata Diputada Federal De aquí De Chalco A Berta Y cuando ya Cuando ya Llegue El momento Apoyen A los candidatos A presidentes Municipales Y a diputados Locales Los van a apoyar Vamos Vamos Todos juntos 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 A ver Vamos a ir juntos ¿Sí o no? Sí Juntos los tres partidos Sí PRD PT Y Movimiento Ciudadano Juntos Que viva el pueblo De Chalco Que viva el pueblo Del Estado de México Viva México Viva México Viva México Aquí lo tienen En Chalco Nuestro próximo presidente Andrés Manuel López Obrador Y ahora Amigas y amigos Junto con los dirigentes De los tres partidos Todos unidos Vamos a entonar Nuestro himno Nacional Nacional Que viva el pueblo Dino Alcantor Y ahora Dino Alcantor Ven Dino Alcantor al suelo y la batia en los cielos de arriba de la paz del arcángel divino y en el cielo con el poder con espíritu morirero de Dios que es mi amor gracias a un extraño enemigo profanando su plaza y la batia y la batia y y y y ¡Viva el cambio verdadero! ¡Viva el cambio verdadero! ¡Viva la unidad de las izquierdas! ¡Viva nuestro presidente próximo, Andrés Manuel López Obrador! El cambio verdadero está por venir. El cambio verdadero está en nuestras manos. Señoras y señores, vamos a llevar a Andrés Manuel a la presidencia, ¿sí o no? ¡Vamos a apoyar a todos los candidatos de la izquierda, ¿sí o no? Muchas gracias, Chalco, muchas gracias por su comprensión, por su lealtad y por su esfuerzo. ¡Vamos hasta la victoria el primero de julio! Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. El cambio verdadero está en nuestras manos. Hay que hacer lo posible. Chalco, ¡hasta la próxima! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la esperanza! ¡Morena! 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 ¡Rasa de bronce de piel morena!